Hola a todos, mi nombre es Natalia Pinzón, hago parte de Danux de Colombia, que es la empresa que representa Adiseo en Colombia. En este momento me encuentro con Miguel Ángel Hernández, quien es Director Nacional de Nutrición para Pollo de Engorde de Italcol. Italcol actualmente son los distribuidores de Alterion en Colombia y también de las primeras empresas que está utilizando Alterion en Colombia. Miguel Ángel, cuéntenos un poco sobre las pruebas de Colombia, usted participó de estas y qué beneficios pudo observar en los pollos. Bueno, sí, básicamente arrancamos a hacer unas pruebas en nuestras granjas experimentales con Alterion y con otros diseños nutricionales para hacer una transición hacia el reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento. Hemos visto un producto muy consistente, un producto que se ha comportado con muy buenos estándares y hemos podido hacer, digamos, ese reemplazo de los antibióticos que tradicionalmente se usaban como promotores de crecimiento. Y específicamente en los pollos, ¿qué beneficios pudo observar a nivel de salud intestinal, a nivel nutricional? ¿Qué beneficios pudo observar? Bueno, lo que hemos venido observando en nuestros animales es una adecuada integridad intestinal manifestada básicamente en un muy buen tono del intestino, no hemos tenido problemas de enteritis necrótica o algunas patologías asociadas a problemas del tracto gastrointestinal. ¿Por qué entre los diferentes probióticos que hay en el mercado usted escogió probar con Alterion? Vimos en Alterion un producto consistente, un producto con un respaldo de una compañía como Adiseo, con algunas pruebas ya realizadas en Francia en las granjas experimentales, en el CERN más exactamente, que nos mostraba consistencia en los resultados que se veían en los animales en donde se había utilizado el producto. Es decir, que usted recomendaría Alterion. Por supuesto. Cuéntenos por qué recomendaría Alterion. Consistente, eficaz y un producto que su costo-beneficio nos permite hacer reemplazo de AGPs. Perfecto, muchísimas gracias, Miquel Ángel. Gracias, Miquel Ángel.